Bienvenidos a esta nueva emisión de acústica, psicoacústica y psicología de la música. En esta oportunidad presentaremos aquello que se conoce con el nombre de enmascaramiento y su relación con la ecualización. Comenzaré compartiendo una primera definición de enmascaramiento acompañada por una música en particular. El enmascaramiento es un fenómeno que consiste en el incremento del umbral de audición de un sonido como consecuencia de la presencia de otro. Ahora voy a ecualizar la música de fondo para que se escuche un poco mejor. Repito entonces. El enmascaramiento es un fenómeno que consiste en el incremento del umbral de audición de un sonido como consecuencia de la presencia de otro. No sé si la definición de enmascaramiento en sí misma fue del todo clara pero creo que lo que sucedió con mi voz la primera y la segunda vez que lo definí da cuenta de qué se trata. En palabras coloquiales, el enmascaramiento es el fenómeno por el cual un sonido provoca que otro se escuche más bajo, con dificultad o directamente quede totalmente oculto al oyente. El motivo por el que pasa esto es simple. Dos sonidos compartiendo bandas críticas tienden a interferirse imponiéndose por sobre el otro aquel que posea más energía. En el caso del ejemplo anterior, mi voz fue parcialmente enmascarada por la música debido a que dentro de cierto rango sus sonidos coincidían en frecuencia. Al ecualizar la música, lo que en realidad dice fue crear una especie de agujero en su espectro justo allí donde se comparten sonidos con mi voz. La audición de un sonido como consecuencia de la presencia. De ese modo, la música seguirá sonando normalmente en todas las regiones del espectro en donde la voz no esté presente de manera significativa y estará atenuada allí donde se encuentra la voz, dejando a esta última el espacio necesario para ser escuchada sin inconvenientes. De aquí surgen dos cuestiones interesantes. Por un lado, implícitamente, definimos al ecualizador como una especie de control de volumen, entre comillas, que opera en lugar de sobre todo el sonido, sobre una región específica de su espectro. Por otra parte, podemos deducir que la función de un ecualizador va mucho más allá de modelar el timbre de un sonido con fines estéticos. El ecualizador nos permite modificar el espectro de varios sonidos con el fin de que ante su interacción se perciban de manera nítida. De este modo, puede decirse que el éxito de una mezcla radica, en buena medida, en que el ingeniero o técnico en sonido a cargo haya sido hábil con el manejo del enmascaramiento. Una pregunta que puede surgir al respecto es la siguiente. ¿Este procedimiento no degrada la calidad tímbrica de los instrumentos? La verdad es que sí y no. En cuanto al timbre, los instrumentos no vuelven a ser los mismos después de ecualizarlos. Es evidente que la ecualización los altera. Sin embargo, el enmascaramiento también lo hace, pero de manera descontrolada. Es decir que los espectros de los distintos sonidos compiten, entre comillas, por tomar la delantera en la misma región espectral, imponiéndose uno u otro dependiendo de la variación de sus intensidades en el tiempo. Ecualizándolos, lo que se logra es que quien decide qué se escucha de manera constante es quien está realizando la mezcla y no el azar de la evolución de las intensidades. Así, por ejemplo, si se tratase de una canción, se priorizaría la voz sobre el resto. Aunque excede esta presentación, para aquellos que conocen algo más de audio digital, vale agregar que, mejor aún que trabajar con un ecualizador, resulta hacerlo con un compresor multibanda, como el Rea X-Comp de Ripley. Compartamos ahora algunas curiosidades relacionadas con el enmascaramiento. En la orquesta sinfónica encontramos una característica muy interesante. Si nos concentramos en las maderas, es decir, en las cuatro familias de instrumentos representadas por la flauta, el oboe, el clarinete y el fagot, observamos una especie de selección natural dada por ensayo y error a lo largo de la historia en función de evitar el enmascaramiento. La flauta y el oboe, por ejemplo, comparten registro, pero al ser el segundo más nasal que la primera, no se enmascaran de manera significativa. El clarinete, al tener atenuados los componentes pares, posee un timbre diferente a la flauta y el oboe, es más oscuro. A esto se le agrega el hecho de que su registro estaba una octava por debajo de los anteriores. Finalmente, el fagot posee un timbre parecido al del oboe, pero, como se encuentra muy distante en frecuencia, unas dos octavas por debajo, no comparten bandas críticas en torno a sus primeros parciales y, consecuentemente, no se enmascaran. De este modo, puede decirse que, en principio, las maderas se encuentran naturalmente ecualizadas en favor de evitar el enmascaramiento. Además de que lo anterior también se observa en otros instrumentos, existen reglas de orquestación que todo compositor y orquestador conoce, tendientes a evitar el enmascaramiento si se desea mayor nitidez o propiciarlo a fin de generar distintos tipos de fusión tímbrica. Otro caso por el estilo lo encontramos en el reggaeton al trap. Aquí, tampoco suele haber enmascaramiento de manera significativa. Esto se debe a que, en muchos casos, se trabaja con pocos instrumentos que están muy distantes en frecuencia. De esta manera, en ciertos casos, dentro de este tipo de música, la mezcla no presenta grandes desafíos. En resumen, el enmascaramiento es un fenómeno que se produce cuando dos o más sonidos comparten bandas críticas. El resultado de esto es que el sonido que posea mayor energía se impondrá sobre él o los otros, dificultando o impidiendo su escucha. Para evitar esto, en el ámbito del audio existen los ecualizadores y los compresores multibanda, que son reguladores selectivos de la energía del espectro. Así, mediante estos instrumentos es posible ordenar el espectro de los sonidos a fin de que todos los componentes se perciban con nitidez. Para terminar, sabemos que dentro del enmascaramiento se encuentran diferentes tipos y condiciones. Algunas de estas características las abordaremos en el próximo episodio de este podcast. Antes de finalizar, quisiera entonces repetir la definición del comienzo. El enmascaramiento es un fenómeno que consiste en el incremento del umbral de audición de un sonido como consecuencia de la presencia de otro. ¿Qué significa esto y qué tipos de enmascaramiento existen? Será nuestro tema principal en la próxima emisión. Por el momento, esto fue todo. Gracias por acompañarme en esta oportunidad y será hasta la próxima emisión de Acústica, Psicoacústica y Psicología de la Música. Gracias por ver el video.